Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y ahora les voy a hablar precisamente de un neumático les voy a hablar del neumático Goodyear Oxygen y este neumático con musgo es capaz de crear oxígeno como dice el título de esta noticia todavía está en fase de desarrollo pero este neumático es capaz de hacer crecer musgo en su carcasa lateral y generar así oxígeno gracias a un proceso de fotosíntesis y bueno, se llama Oxygen y es un neumático de la marca estadounidense Goodyear que está en fase de experimentación y tiene como objetivo lograr una movilidad urbana más limpia gracias a que incorpora una capa de musgo que es capaz de crecer en la pared lateral de la goma esta original propuesta se caracteriza por una estructura abierta y un diseño de la banda rodadura que es capaz de absorber y hacer circular la humedad y el agua de la superficie de la carretera lo que permite lo que permite un proceso de fotosíntesis y por lo tanto la liberación de oxígeno al aire oxígeno además inhala CO2 del aire para alimentar al musgo de su pared lateral liberando oxígeno mediante el comentado proceso utilizar este neumático según Goodyear en una ciudad como París con cerca de 2.5 millones de vehículos supondría generar casi 3.000 toneladas de oxígeno y absorber más de 4.000 de dióxido de carbono por año el oxígeno está fabricado por una con una impresora 3D con polvo de caucho de neumáticos reciclados también su estructura permite absorber golpes y está diseñada para que no se pinche también es capaz de recoger la energía generada durante la fotosíntesis para alimentar sus propios componentes electrónicos incluidos sensores integrados y un curioso sistema de iluminación que avisa a los peatones y a otros vehículos de las maniobras que realiza el mismo y bueno eso es lo que quería comentarles y con esto me despido adiós camifuera chao